Para usted, a quien el ritmo endiablado de la vida urbana le impide entregarse al goce y deleite de la música clásica, ofrecemos Grandes Obras de la Música Clásica Muy rápido Grandes Obras de la Música Clásica Muy rápido Presenta hoy ¿Y qué presenta? Presenta Mozart, pero no sé qué pieza, ¿qué pieza presenta? Nada más que dice, es que ya les vale O sea, presenta Mozart La serenata nocturna, muy bien Una serenata nocturna Venga, vamos otra vez La serenata nocturna, serenata líquida y serenata con fresas Venga, vamos Para usted A quien el ritmo endiablado de la vida urbana le impide entregarse al goce y deleite de la música clásica Ofrecemos Grandes Obras de la Música Clásica Muy rápido Grandes Obras de la Música Clásica Muy rápido Presenta hoy Serenata nocturna de Mozart Muy rápido ¡Mierda! 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 ¡Gracias!